¡Oye, llamo! Llamo un minuto por el estúpido Onzay ¡La cuestión es atrás! ¡Vamos! ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Barça! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Barça! ¡Vamos Barça! ¡Partido! ¡Mira ya perdimos la pelota ya! Pero para ser posible Partido complicado de Barça Donde visita Mallorca Hace mucho tiempo Le ganamos al Mallorca Al Rayo Vallecano del 2021 Por Copa del Rey Fue la última vez que le ganamos Pero necesitamos los tres puntos Y no solamente porque Los necesitamos, sino hay que hacerlo por Gabi Lastimosamente Gabi Se va a perder todo lo que resta de temporada Se va a perder la Eurocopa Los Juegos Olímpicos No va a poder hacer la pretemporada de la próxima temporada Y dicen que puede volver en agosto o septiembre Entonces son muchos meses Mirá, aquí mucha fuerza a Gabi De verdad Todos estamos muy tocados por él Y ojalá que se recupere Y que haga algo la FIFA Por esta fecha FIFA Pero nada Hay que ganar por Gabi Y necesitamos los tres puntos Así que el pronóstico yo digo Es que va a ganar el Barcelona 1-2 Rayo Vallecano 1-2 2-2 ¡Vamos Barça! ¡Ay Iñaki! ¡Iñaki! ¡Vamos Iñaki! ¡Ay Iñaki! ¡Vamos Iñaki! ¡Vamos Iñaki! ¡Vamos Iñaki! Ataca al Barça Le mando esquí para el medio Ferran Vete Ferran, Pedri Qué buena Si te gusta, pegale Pedri ¡Ah! Bien, bien, Pedri Bien Así me gusta Así me gusta Dale, seguimos Seguimos, seguimos Pero que vaya Vaya a ver Algo, ¿ya? Eso, 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 eso Eso, eso, eso Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Uy Uy Bien, bien Atrévete 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 Cómo se lo pasó todo Es inestimable El valor de la gambeta El amague El engaño Ahí ¡Ah! Pero qué bien Hay que Tenés que seguir así Tenés que seguir así ¡Ah! Pero Están metiendo Cien Seis Le va a pegar Unai López Habrá tiro libre La mete Unai López Mete al centro Rechazo corto De la milla Mal Oye, yo Otro envío Más de Unai López Gol 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 Del rollo Vallecaro Señores y señores Violento remate De Unai López Junto al palo Inatacable Para el arquero Peña Pasaba poco Minuto 39 Lo gana El rayo Por 1 a 0 Unai López Qué golazo Unai López Venía posible De repeler El remate De Unai Vamos a ver En una posición adelantada Pero no No influye en la jugada Pero es el que Había quedado en ese lugar Después de De ejecutar el tiro libre Qué golazo No Este tipo de cosas Que tiene el fútbol Ese tiro libre Era para palazón Pero como estaba afuera Antes En primera instancia No, imposible Imposible Incluso no sé si la pregunta No llega A tocar el palo A Jovan Feli Le anoraron un gol Por mucho menos Que esto A Jovan Feli Le anoraron un gol Cuando Fernando Participó en la jugada Y yo lo olvido Ese gol Está adelantado Y por eso El gol de despeja Interpretación Hay que interpretar Si Participa en la jugada Y no Bueno Doble grito Buena pelota Va a llamar Para el Ay La toma el arquero Y la va a sacar Dmitrievski Se van los primeros 45 minutos Arrancó de atrás Se viene de frutos Va de frutos La última De frutos Para el segundo De frutos Con el centro Bien Mal Gusto Se lo sacó el camello Y también a Isi Habrá córner Que corresponde Al rayo Jamal Yo cancelo Otra vez para Jamal Busca el centro Que buen enganche Jamal con el remate Al arco Se acaba Y ahora Espino 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 Espera No termino Dale, dale Vamos, vamos, vamos Barcelona Vamos, vamos Vamos, vamos Dale Barça Dale, dale Hay que mejorar mucho Falta Dale, dale 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 A la vuelta Dale Dale No 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 Ferran Farran Torres Pinchadito Farran se descolgó Me habilitadísimo Estaba habilitado El que estaba adelantado Era Lewandowski Termino saliendo Cabezado Asustado Jugando más cerrado Insiste Ahora el Barça La primera intervención De João Félix La van dejando Para centro Lewandowski Lindo Centro Uy, Pedri Dale, dale, dale Que nos empatamos Dale Hay falta Uy, ya La tarjeta La tarjeta Llevan dos Llevan dos Dale, dale Para Déjate llorar Eh Dame la tarjeta Sájese la tarjeta Era hora ya Todo el rato Pegando pata Eso Oye, sáquese la ¿Qué se cree el pelado ese? Ah Déjate llorar Si me falta Pero no solo esa La anterior Ya lo estaba agarrando Justo Justo Se cae Eh Sáquenla Todo el rato Pegando Todo el rato Pegando No lo puedo creer No lo puedo creer No quiere entrar No acordemos con la salida De Yamal No quiere decir Que no le caiga bien Al partido El ingreso del brasileño Insiste ahora Indigo Martínez Viene para mal De meta al centro Pero levantó Gol Gol Vamos Dale, dale Dale Vamos Vamos ¡Bien, Robert! Está habilitado Está habilitado Dale ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Dale! 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 Evidentemente, Ratio, lo que quiso hacer es dejarlo en posición adelantada, pero termina enganchado. A jugar al segundo tiro, dale. ¡Dale, que lo ganamos! ¡Dale, que lo ganamos! ¡Dale, que lo ganamos! ¡Ah, fue otro gol, fue otro gol! ¡Está habilitado, está habilitado, bol! ¡Está habilitado! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rafinha! ¡Ahhh! ¡Pues ya, vos! ¡Hay falta tiradillo para el rayo! ¡Va Rafinha! ¡Hacia el medio, Gundogan, buena! ¡Gundogan, la pinchó, Rafinha! ¡Refinha! ¡Ay! ¡Con el taco, Patesis! ¡Y la van a sacar ahora! ¡Legend! ¡Penal! ¡Penal! ¡Mira! ¡No, eso no, pero... ¡Hay contacto! ¡Y ese loco todavía está tirado en el suelo, de verdad! ¡Ahhh, ya! ¡Oye, déjense llorar! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Bueno! ¡Un minuto está tirado en el suelo! ¡Es que acabo de perder 50 segundos! ¡Oye, ya, pues! ¡Llamo un minuto por el estúpido Opsay! ¡La cuestión es atrás! ¡Oye! ¡No, no la puede terminar! ¡Homos perdido dos minutos! ¡Del añadido hemos perdido dos minutos y medio casi ya! Martínez ¡Oh! ¡Pite el árbitro! ¡Final en Vallecas! ¡Rayo 1, Barcelona 1! ¡En un partido discreto! Sigue nada, un empate decepcionante el Barça y... Otra vez... ¡Hinchazo! Y estos son los empates que después no acordamos al final de la temporada, pero... Diría que ya es como cuarto empate de la temporada... Getafe, Mallorca, Granada, Rayo... ¡Cuatro empates! Eso es mucho, es demasiado... Pero nada, dale like, suscríbete aquí totalmente gratis y nos veremos en un siguiente video...